¡Adelante! ¿Quería verme, inspectora? Sí, sí, pasa, Martín, pasa. Te agradezco que hayas venido. No hay nada que agradecer. Ya sabe que me encanta colaborar con la policía. Sí, nunca pides nada a cambio. Solo quería aclarar unas cuestiones. Siéntate, por favor. Supongo que Laura te ha puesto al tanto de las amenazas vertidas contra ti, de Verdugo 98. Efectivamente, sí, lo ha hecho. ¿Y sabéis también que a la anterior víctima le han tenido que estirpar el bazo? Estoy informado. ¿Estás poniendo en riesgo tu vida? Con todo respeto. Yo no lo creo. ¿Eres masoquista? Vamos a ver, inspectora. Ese banquero es responsable de muchos desahucios. En este barrio y en muchas otras partes. No le faltaban enemigos. Debo interpretar que te parece bien que la gente se tome la justicia por su mano. No, pero no, ¿cómo voy a decir yo eso? A lo que me refiero es que no hay ninguna prueba de que esos niñatos de Internet sean los responsables de la paliza al banquero. Ha podido ser cualquier afectado, ¿eh? Alguien que no tuviera nada que ver con el tal Verdugo 98. El mismo día que le sentencia un juicio en Internet. Bueno, pues a lo mejor ha sido un listo aprovechando la coyuntura. O puede ser una casualidad, no lo sé. No acostumbro a creer en las casualidades. Sinceramente, no creo que tenga de qué preocuparme. Vamos, es que en la vida me he sentido más protegido. ¿Sabes en qué coinciden todas las personas a las que les ocurre una desgracia? En que siempre pensaban que esas cosas les ocurrían a otros. Son cuatro niñatos de Internet. Estoy convencido de que en la comisaría tienen cosas mucho más importantes que atender. Por supuesto. Pero si estás aquí es porque el peligro es real y en tu mano está evitarlo. No. Lo que está en mi mano es informar de esto. Pero cuando se demuestre. Se lo digo en serio. Si se demuestra que efectivamente hay una banda de justicieros actuando por el barrio, no se preocupe que ahí estaré yo al pie del cañón. Pero mientras tanto, voy a seguir haciendo mi vida. Aunque se lo agradezco. Hola. ¿Qué hay? Hola, cariño. Hola. He terminado con la consulta. Me voy a la embajada. Luego me quiero pasar por una organización especializada en adopciones internacionales. ¿Vamos? No, no, no puedo. Imposible. Tengo un par de robos, unas amenazas de unos mafiosos y unos justicieros por internet. Poli, no os aburrís aquí, ¿eh? Pues sí, desde luego. No es que no quiera ir, ¿eh? ¿Seguro? ¿Por qué lo dices? Porque a lo mejor quieres retrasar lo inevitable. Pues si te soy sincera, no tengo ninguna gana ni ninguna prisa de encontrar a los padres biológicos de Olga, pero... ¿Pero qué quieres que haga? Ya me cuesta bastante disimular delante de ella. ¿A qué tienes miedo? Sí, yo sé que Olga nos quiere, pero... Es que lo pasé tan mal cuando... Cuando lo de Sofía... Me sentía desplazada. Pero eso es un sentimiento muy humano. A mí también me pasó, ya lo sabes. No pasa nada. Ya, ya lo sé. Es que también me da miedo qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo van a ser esas personas. No sé, cómo va a modificar nuestra vida de familia. Y si es gente que no la trata bien. ¿Y qué propones? ¿Que lo dejemos correr? No te creas que no he tenido tentaciones de convencerla que se le olvidara el tema, pero... Claro. Se lo hemos prometido. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Es que necesitaba sacar este veneno que llevo dentro, lo siento. No te preocupes, no pasa nada. No hay nada que perdonar. Venga. Ve tú y haz lo que puedas, ¿vale? Venga. Con lo que averigüe te cuento. Espera, Antonio. Me voy contigo. ¿Y ese cambio? Porque ya está bien de tonterías. Hemos prometido a Olga que los vamos a encontrar y los vamos a encontrar cueste lo que cueste. Es que no entiendo por qué Martín rechaza la escolta policial. ¿Por qué lo hará? Porque es un inconsciente y un ególatra y le encanta que hablen de él, aunque sea mal. Aún así has hecho muy bien en intentar protegerle. Porque mira, ahí esme obligado. De todas formas lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque somos amigos. Eso sería antes, porque ahora... No, no es por eso. Es porque tú eres así. Tienes un instinto protector. Primero, porque eres muy buena inspectora. Y segundo, porque detrás de esa cara de tía chunga en el fondo eres un trocito de pan. ¿Cara de tía chunga? No, no me lo malinterpretes. Que tú eres una tía que mola mucho y además eres mi parce. ¿Tú qué? Mi parcerita, como a mi colega en colombiano. Olvídalo. Bueno, da igual. Me quedo con lo de que en el fondo soy un pedazo de pan. Eso, eso mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que estas amenazas no son ninguna tontería. No es un grupo de chavales radicales. Son hackers. Y saben muy bien cómo viralizar sus amenazas. Y además tienen talento para manipular a sus seguidores. Están jugando con fuego. No, controlan el fuego y saben muy bien cómo avivar la llama. ¿Tú sabes cuánta gente votó a favor de condenar al banquero? 1.200 personas. Es que no me puedo creer que exista tanta gente con tanto odio por dentro. ¿Cuántas veces hemos puesto a parir a Martín por sus artículos? ¿Cuántas veces hemos deseado que alguien, no nosotras, le diera un escarmiento? No tiene nada que ver, ¿eh? No es lo mismo. No, el único combustible que necesita esta gente es el odio, el cabreo, la indignación, no sé, como quieras llamarle. Y Verdugo 98 coge esto, hace un cóctel y lo transforma en venganza. Es que no me entra en la cabeza que exista gente normal que tenga tantas ganas de querer linchar a alguien. ¿Que no? Pues es lo que llevamos haciendo desde la época de los romanos. Antes querían la muerte del perdedor en el circo y ahora la de Martín 10. Y por eso tenemos que encontrarles, no por Martín, sino por todos los que vendrán detrás si no lo hacemos. ¿Crees que Martín 10 merece un castigo? No, Laura, destruye esa página ya. Esto es incitación al odio, hombre. Es inútil. Lo abrirán en otro servidor. Y además les estaríamos dando publicidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo que volver a hablar con Martín y convencerle antes de que sea demasiado tarde. ¿Lo ves como no lo puedes evitar? Es que como esta vez no me escuche, te juro que seré yo quien le dé la paliza. Definitivamente Fernando te ha contratado como su doble. ¿Qué tal, Inva? ¿Buscabas a Fernando? Bueno, no creo que lo encuentres aquí en todo el día. Hasta la noche no va a venir. Ay, no me digas que no me puedo despedir de él. Qué lástima. ¿Te marchas? Sí, bueno, sí una temporada por trabajo, ya sabes. En fin, por lo menos te veo a ti y puedo disculparme en persona por el bochornoso espectáculo que vi ayer. Ni te preocupes, que no se ha pasado un poco con el alcohol alguna noche. Bueno, no solo me pasé con el alcohol. Dije cosas que hoy preferiría olvidar. ¿Sí? No recuerdo que dijeras nada de inconveniente. Eres un cielo, Sergio. Pero mientes muy mal. Y eso habla muy bien de ti, ¿eh? De verdad, Inva, no tienes que darme ninguna explicación. Pero quiero dártela. Quiero que sepas que cuando bebo, no sé, a veces invento historias, tonterías. Y ayer estaba especialmente imaginativa. Inva, de verdad, sea lo que sea que te preocupe, por mi parte está todo olvidado. Prefiero quedarme con la parte tan agradable de la charla que mantuvimos antes de que, bueno... Perdiera el conocimiento. Ya te digo que no me acuerdo de nada de lo que pasó. Y yo te lo agradezco profundamente. La verdad, no sé qué ve mi sobrina en ese policía tan bruto, teniendo a su alcance un auténtico caballero como tú. El amor es muy caprichoso. Y está completamente ciego. Bueno, me voy corriendo, que no quiero perder mi avión. Descuida, que yo le diré a Fernando que has venido a despedirte. Chao. ¡Suscríbete al canal!